Bueno, pues anoche se celebraba el Consejo de Participación Ciudadana de Villacarrillo donde se presentaban las propuestas para el Premio Ciudad de Villacarrillo 2024. Estamos ante una convocatoria de bastantes propuestas, bastantes candidatos que van a optar a ese premio. Al final solo va a ser un premiado, como viene siendo costumbre y como rigen las normas de este premio que existió hace ya unos cuantos años en Villacarrillo, pero eso no quiere decir que los demás candidatos o candidatas o entidades que no sean reconocidas este año como Premio Ciudad de Villacarrillo no lo merezcan. Pero es que solamente hay un premiado, así están las bases establecidas y eso tiene que salir o decidirse ahora en las próximas semanas. Anoche se hizo ese consejo, se hizo como viene siendo costumbre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Hubo cuatro propuestas y de esas cuatro propuestas ahora tiene que haber un debate interno en cada asociación a ver a quién se presta el apoyo por parte de las entidades que están inscritas en el registro municipal de asociaciones del municipio de Villacarrillo. María José de la Torre, concejala de Participación Ciudadana. Muy buenas. Buenas, Pepe. Anoche fue uno de esos consejos que gusta ver porque hay mucha participación. Ojalá todos los que se convoquen fueran así. Así es, ayer hubo muchísima participación, aunque también tengo que decir que el primero que hicimos de esta legislatura, que ya para presentarme yo oficialmente como concejala del área, también hubo bastante participación, pero que si podríamos decir... Había ganas de conocerte como concejala. Así es. Podríamos decir que si estos consejos son los que participan más número de personas, ¿no? Su intención decía que esto no se limitara a que hubiera participación masiva o importante para elegir el premio Ciudadana Villacarrillo, sino que todo el año, ante cualquier convocatoria, incluso convocatorias que lleguen por parte de las asociaciones, que sean participativas, que la gente se moje un poquito de la actividad social. Claro, esa es la idea, que no solamente sean para el premio Ciudadana Villacarrillo, sino para otro tipo de cuestiones que bien salgan por parte, pues mía, ¿no?, como concejala del área o por parte del tejido asociativo, pues que haya una participación no solo en esta situación, ¿no?, con las circunstancias del premio, sino pues también para tratar otro tipo de cuestiones, porque como digo, la participación del tejido asociativo es muy importante, ¿no? Es la única manera, pues nosotros intentamos acercar lo que es la gestión municipal y ellos desde fuera te pueden dar otras aportaciones, pues para llevar a cabo y desarrollar proyectos, pues bastante productivos, ¿no?, para Villacarrillo y para los anejos. De hecho, te estás planteando incluso hasta cambiar el sitio de organización de celebración de las reuniones, porque el salón de pleno se queda pequeño algunos días, ¿no? Así es, el primer consejo se quedó pequeño porque, en fin, había un montón de personas, mucha gente de pie, y el celebrado anoche también. Entonces, pues eso, pues me estoy planteando que se celebre en otra dependencia municipal, que estemos más amplios, que todo el mundo pueda estar sentado, a gusto, tranquilo, pues para debatir. Claro, porque ahí todo ha montonado, al final parece, en vez de debatir, parece que lo estáis peleando, ¿no? Claro, entonces, pues buscar un poco más de comodidad, ¿no? Bueno, vamos a lo que interesa, que es saber quiénes son los cuatro candidatos o cuatro candidaturas que se presentan en esta ocasión. Son bastantes, ¿eh? Sí. No siempre se da esas circunstancias. La verdad que sí. Ayer salieron cuatro candidaturas. Salió Ramón Rubiales, que lo propuso Mano Unida, lo propuso el Coro Rociero Calar y Campiña, y lo propuso el Grupo Parroquial San Isidro. Luego salió Lazo en Colores, que lo propuso el AMPA, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio de las Graduadas, de Nuestra Señora del Rosario, propuso a Lazo en Colores. Luego salió Donantes de Sangre de Villacarrillo y de Anejos, que lo propuso Cruz Roja, y también salió María José Muñoz Sánchez, vamos, la Mari, como la conocemos. En Villacarrillo se conoce como Mari la Gapita. Así es, Mari. Además ya lo dice, ¿no? María José Muñoz, no, no, no. Yo soy la Mari y la Gapita. Me dice la Gapita tan contenta. A ella le gusta que le digan la Mari, pues la Mari la propuso Alex y a Fal, de Villacarrillo. Claro, son dos de las entidades con las que colabora ella asiduamente, porque colabora con todas las causas posibles, colabora ella y, de luego, una persona también merecedora. Lo he dicho al principio, sale un premiado, no quiere decir que los demás no lo merezcan. O sea, que nadie lo vea como una competición, ni como ver quién es el mejor, sino ver a quién se le va a entregar el premio este año y el año que viene, pues ya se verá otro. Claro, de hecho, por ejemplo, Ramón Rubiales y Donantes de Sangre también salieron el año anterior y, bueno, al final, pues no se quedaron en puertas y las asociaciones que lo propusieron este año lo han rescatado. Todos son merecedores del premio Ciudad Villacarrillo por una causa u otra. Cuando lo proponen, lo proponen con unas causas fundamentadas, con un currículum. Son gente comprometida, que lucha por diferentes objetivos y todos se lo merecen. Y desde aquí quiero aprovechar para darle la enhorabuena a todas las candidaturas, porque todos son merecedores. Ahora ya, pues, el tejido asociativo y los distintos grupos de Villacarrillo y de los Anejos, pues la última quincena de enero, como se estipula en el reglamento, concretamente será el día 22 de enero, pues se celebrará el segundo Consejo de Participación Ciudadana con respecto al Premio Ciudad Villacarrillo 2024. Y ahí el tejido asociativo y los grupos votarán. Y entonces saldrá, pues, el elegido, ¿no?, para el Premio Ciudad Villacarrillo. Muy bien. Bueno, pues, a ver si recuerdas un poquito de cómo fue la exposición de anoche. De cada uno, ¿qué es lo que explicaban para presentar esas candidaturas? Sí, mira, de Ramón Rubiales, que lo propusieron, como he dicho, tres asociaciones, casi que las tres coincidían un poco en lo mismo, ¿no? Un hombre muy comprometido con el patrimonio de nuestro pueblo, le gusta la historia, es socio fundador de la Asociación de Amigos de la Historia de Villacarrillo, colabora en todas las actividades y todas las publicaciones con respecto, pues, al patrimonio de nuestra ciudad. Tiene una larga carrera profesional, ¿no?, y laboral. Es muy comprometido con el tema del voluntariado, de hecho, es el director de Cáritas. Y, bueno, pues, todos coincidían en eso. Un hombre, pues, comprometido también con la Iglesia y que lucha de manera altruista para que todos los que lo necesitan, todas las personas que lo necesitan, pues, darle el apoyo que desde su, bueno, desde su forma de ser y su punto de vista, pues, puede aportarle, ¿no? La siguiente candidatura, ¿no? Sí, por ejemplo, la Zóen Colores. La Zóen Colores, pues, la defendían, ¿no?, de manera muy... Me gustó mucho, ¿no?, la defensa que hicieron de este grupo de mujeres. Afendían como un grupo de mujeres fuertes, luchadoras, que es verdad que también hacían hincapié y, vamos, estoy totalmente de acuerdo, que colaboran en todos los eventos, ¿no?, a nivel municipal que se llevan a cabo, colaboran. Están siempre, siempre que puedan estar presentes, están para sacar un granito de harina, por poco que sea, pues, para destinarlo a la investigación, ¿no?, del cáncer. También porque, a ver, este grupo de mujeres han colaborado, ¿no?, en hacer almohadas con forma de corazón para los pacientes oncológicos. En fin, pues, eso, pues, un grupo de mujeres muy comprometidas con la causa, que lucha, que apoya a los familiares de personas con cáncer y que, bueno, pues, que son luchadoras incansables. Al final se le hacen un monumento. Así es. Independientemente del premio que se le den o se le dé, un monumento que reconozca el trabajo que hacen, pues, habría que ponerlo. Hay otro grupo, también de voluntarios, este es más anónimo, el de donantes de sangre. Es anónimo, pero porque, Pepe, no conocemos realmente los números, ¿no?, la estadística, datos, porque si lo conociéramos nos quedaríamos asombrados, ¿no? Ayer en la candidatura, cuando se presentó, Cruz Roja hizo una exposición muy buena de este grupo, ¿no? Es que en los últimos 15 años se han donado en torno a unas 6.600 bolsas. ¿6.600 bolsas? Sí, de sangre. Solamente del municipio de Villacarrillo. Solamente del municipio de Villacarrillo. 6.600 bolsas, que es mucho, que en los últimos 15 años son casi 3.000 litros. O sea, que donan vida con su sangre, ¿no? E incluso en el COVID, en el COVID, ellos han donado sangre con todas las precauciones oportunas, ¿no? Bueno, pues es otra asociación, la de donan... Bueno, asociación no, es un grupo que también merecería, como te he dicho antes con la de la zona en colores, otro monumento en Villacarrillo, que no estaría de mal hacer ningún tipo de homenaje o una placa en algún lugar, que independientemente de si se llevan el premio de Villacarrillo este año, pues estaría bien ese reconocimiento social, ¿no? Así es, sí, porque hacen una labor muy importante, que donar sangre, bueno, al fin de cuentas donan vida, que es muy importante, y que, bueno, que trabajan de manera ininterrumpida, como he dicho, hasta en el COVID se ha donado, y bueno, pues son también... ¿Tú llegas a donar sangre? Yo soy donante de sangre, sí. O sea, que también ese premio irá en parte para ti también, ¿no? Sí, soy donante de sangre, Petro. Yo creo que casi toda la gente de Villacarrillo, quitando a los menores de edad, o gente que a lo mejor tiene algún tipo de enfermedad que no le permita, pero prácticamente casi todo el mundo, con esas cifras que nos has dado antes, habrá pasado alguna vez por la aguja de la donación de cuando viene la visita del equipo móvil, ¿no? De hecho, yo me hice donante de sangre allí, y luego ya pues he continuado cuando viene aquí al centro de ocio. Ajá, qué bien. Bueno, y ya la cuarta candidatura es la de... No, ya lo hemos dicho todos, espérate, ya lo hemos pasado. Nos falta... María José. María José. La Gapita. Exacto. Lo hemos dicho antes. Lo hemos dicho antes, hemos hablado un poco de ella. Exacto. ¿Qué dijeron en torno a ella? Pues la propuso, como he dicho anteriormente, las dos asociaciones, a Fale y a Ale, y lo que hablaban es que era una persona que está siempre dispuesta para coger un donativo, para ayudar al que le hace falta, siempre dispuesta con una sonrisa, y bueno, pues eso se valora, ¿no?, a la persona que siempre esté ahí disponible, ¿no?, para echarte una mano, pues para bien sea para recolectar un donativo... Con la hucha. O con la hucha, exacto. La hucha, las pegatinas, todas las coestaciones que hay, ella se apunta hasta la primera, que hay un evento y ya va, que además no duda en desplazarse, porque por ejemplo, la asociación Ales trabaja a nivel provincial en toda la provincia de Jaén y ella, a donde puede, va, le encanta. Sí, también destacaron que también, vamos, que colabora en algunas plantas de oncología y bueno, pues como decían, la Mari se acerca y ya no te tiene que decir nada, tú ya sabes que tienes que colaborar, porque cuando se te acerca la Mari es para eso, para pedirte para los que lo necesitan. Exactamente, para ella nunca. Nunca. Nunca, para ella nunca. Es una parte, una filosofía del Premio Ciudad de Villacarrillo, no solo se valora el trabajo que se hace de promoción de Villacarrillo, de llevar Villacarrillo lejos, algún que se dé a conocer fuera, sino también de hacer sociedad y de ayudar a los demás, es otro de los valores que implica este premio, ¿no? Sí, claro, no solamente es... Este premio no tiene unos requisitos, unos objetivos concretos que cumplir. Ni premiar personalidades, ni grandes entidades. Nada, no. Pues tiene simplemente el tejido asociativo, como he dicho, que está en la calle, que se mueve, que conoce gente, que pide colaboraciones, pues quién mejor para proponer a personas o a grupos de personas que conocen y que, pues bueno, con su manera distinta de funcionar, pues que la proponen con su currículum bien fundamentado y como hemos dicho antes, Pepe, todos son merecedores de este premio, aunque salga uno, ¿no? Pero todos son merecedores. Cuando hablábamos hace poco tiempo de la propuesta, que ya sabrían los plazos y todo eso, comentábamos el tema de los anejos. No solía ser muy frecuente, creo que habrá habido muchas veces o nunca propuestas de los anejos. Ah, sí, ¿eh? Este año tampoco ha llegado ninguna. Este año tampoco, Pepe. Y hay gente que lo merece, ¿eh? Sí, claro que sí, por supuesto. Incluso las mismas asociaciones de allí, que podrían tener la iniciativa, ¿no? Pues porque conocen más... A las que están más cerca, ¿no? Exacto. Pues no, no se ha propuesto. Entonces, pues no sé, sí que es verdad que eso sería interesante de trabajarlo para que en las próximas convocatorias y presentación de candidaturas, pues que sí que se indague un poco y se proponga a alguien de nuestros anejos, que por supuesto habrá personas o grupos de personas que se lo merecen. ¿Y ha habido asociaciones que acudan a la reunión de ayer? Ayer de los anejos, no. No. No, ayer no. A lo mejor falta que les llegue el mensaje de que Villacarrillo no es solo el núcleo de Villacarrillo. Claro que no, por supuesto. Ellos también son Villacarrillo. Villacarrillo es Villacarrillo con su anejo, si no, no sería Villacarrillo. Y yo siempre se lo transmito y cuando me presenté en el anterior Consejo de Noviembre, lo dije, que los anejos son una parte muy importante de nuestro pueblo, ¿no? Forman parte de él. Entonces, pues que no piensen, no, eso de que Villacarrillo por un lado es anejos por otro, no. Villacarrillo es todo en su conjunto. Yo sé mucho de lanzar propuestas, ya lo sabes. Claro. Y te lanzo una, a ver si pudiera ser, organizar un consejo, por ejemplo, en Mogón. Sí. Llevar a representantes de la asociación de Villacarrillo, todas las que quieran ir a una jornada de convivencia y hacer un consejo en Mogón para arropar y para hacernos sentir todo, que la gente de los anejos también se sientan villacarrillenses. Claro que sí, pues sería una buena propuesta, vamos. Se puede proponer y, bueno, pues también a lo mejor se sienten más arropados y se puede cambiar también de sitio para que no sea siempre, pues, concentrado aquí, ¿no? En Villacarrillo, pues podemos ir a hacer alguno por los anejos. Por mí no hay ningún problema. Como digo, para mí Villacarrillo es Villacarrillo y su anejo y si hay que desplazarse allí y realizar alguno allí y ir turnándonos, ¿no?, por así decirlo, por mí no hay ningún problema. Ayudaría a abrirse también las asociaciones que trabajan solamente lo que es el núcleo de Villacarrillo. También podrían desplazarse a los anejos, trabajar y coger socios de los anejos. Sería enriquecedor, ¿no?, porque las asociaciones que trabajan aquí, pues compartirían con las que trabajan allí y, bueno, pues intercambiarían ideas de proyectos y, bueno, a lo mejor sale algo bonito, claro que sí. Bueno, pues los plazos ya tenemos las candidaturas, las cuatro candidaturas. Ahora cada asociación internamente estará debatiendo, suponemos, con sus miembros, sus socios, a dónde va el voto que van a emitir, valorando cada una de las propuestas. Y es a final de este mes de enero, cuando ya se hará, creo que hemos dicho el 22 de enero, se va a hacer la reunión del consejo donde habrá ya votaciones. Así es. El día 22 se convoca el segundo consejo con respecto al Premio Ciudad de Villacarrillo 2024 y en ese consejo, pues cada asociación, pues vota a la candidatura que haya elegido y haya considerado oportuna. En esta semana, pues reciben lo que es el acta del consejo realizado ayer con las candidaturas propuestas y, bueno, pues ellos ya valoran y el día 22, pues votan y se ratifica. No es una obligación votar, pero sí moral. Claro. Es decir, no una obligación legal, pero sí moral. Claro que sí. Que participe todo el mundo. Sí, de hecho, ayer en el consejo que se celebró ayer, todos no proponen candidaturas, ¿no? Lo proponen por las asociaciones que consideran, pero luego para votar sí que es importante que vote cuanto el mayor número de tejido, ¿no? De asociaciones, mejor. Claro. Para que esté más claro, porque luego hay que hacer una ratificación. Eso lleva su lío. Claro. Son varias votaciones hasta que ya se concreta quién va a recibir el premio. Efectivamente, tenemos los cuatro candidaturas, se va votando y se van eliminando. Pues el menos votado se elimina en una vuelta, luego en la siguiente vuelta se vuelve a eliminar al menos votado, hasta que queden dos candidaturas. Las dos candidaturas se votan, a ver el que queda más votado, y luego el más votado tenemos que hacer otra votación para ratificarlo, que tiene que tener la mitad de los votos más uno. Os da las 12 de la noche. Sí, bueno. Es un proceso un poco lioso, pero bueno, bien, estos años atrás ha funcionado bien y yo creo que este año no va a haber ningún problema. Ya el siguiente paso sería llevar esa elección del consejo a pleno, para que la corporación ratifique esa elección. Se llevaría lo que es el elegido, la candidatura elegida, y en pleno se ratifica y ya está. Normalmente la corporación siempre ha estado de acuerdo con lo que ha salido del consejo. Sí, sí, porque dentro del consejo participan tanto asociaciones como grupos políticos, así que normalmente es todo una decisión en conjunto. Y ya al 28 de febrero, día de Andalucía, día de la gala de entrega del premio, que será este año, ¿dónde? ¿Se ha previsto ya el sitio? Pues todavía no se ha previsto, Pepe, pero estos años atrás, si no recuerdo más, se ha realizado en el Teatro Coliseo. Este año aún no se ha previsto... Depende del tiempo como venga, ¿no? Efectivamente. Pero sí se entregará el día 28, que es día de Andalucía. Muy bien. Pues nada, ha arrancado ya todo el proceso. Nos alegramos de que haya habido cuatro candidaturas, no porque habrá competición, porque eso no nos alegramos, porque luego vendrán caras largas y dicen, mira, no se lo han dado a este, pero lo que he dicho al principio, no es que no se lo merezca, es que había que elegir uno y ya está. Sí, todos son merecedores, Pepe. Como he dicho antes, doy la enhorabuena una y mil veces, porque todas las candidaturas se lo merecen y nada, pues el que vote el tejido asociativo y los distintos grupos, pues será el elegido, pero los que no sean elegidos, pues como digo, no hay ninguna competición, se lo merecen y bueno, pues hay más años, ¿no? Este año se han rescatado dos propuestas del año anterior, los siguientes años pues podemos ir viendo a ver el tejido asociativo. Pues de aquí unos 15 días más o menos te esperamos para hablar de quién se ha reconocido como Premio Ciudad de Villacarillo en el 24. Sí, muy bien. María José, gracias. Muchas gracias. Gracias.